Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y ante mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol y alto pelú, rostro bolivia extraño y soledad Verde Brasil, pesa mi chile, pobre mineral Subo desde el sur hacia la entrada de América y total Un reír sin grito destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción del viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción del viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz ¡Así sea! ¡Vamos! 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 Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción del viento, canta conmigo, canta, hermano americano, que vive en tu esperanza, con un trito en el amor, en el amor.